Uy, marico, comé mucho, güey. ¿Pero qué te estás tomando, marico? Estaba tomando... Marico, estaba tomando cerveza y después estábamos tomando ron y después terminamos tomando champaña. Y se me ahorró el K7. Qué gonorrea, pero anda atrevido, marico. Es que es ron con champaña. Uy, qué gonorrea de combinaciones. Es que está blando y está vivo de milagro también, el hijo de madre. Sí, marico, yo me acuerdo que yo estaba destapándome de champaña. Le eché como dos tragos y ya, marico, me dormí. Uy, quieto, se pareció muy cochino, güey. Me duelen los ojos, güey. Me duelen los ojos, güey. ¿Por qué piro? Porque está grabando Samurai. ¡Qué mentira! ¡Qué piro! ¡Ángel, cuánto vas perdiendo, marica! Lo estamos esperando. Creo ese, güey. ¡Ay, marica! Para la risa, güey. Yo estaba llamando a mi papá Y le estaba diciendo que venga Para que le diera la vueltica ¿Cuál vueltica? Pues yo no sé ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué piñón? ¿Qué piñón? ¿Qué piñón? Me hizo llorar de la risa, pino Sí, marico Ay, Dios mío Sí, parece que yo lo estoy llamando en el altavoz Y todo el mundo escucha Ay, Dios mío Ay, Dios mío